Motos de la Fuerza Pública, organismos de socorro, medios de comunicación, entre otros respectivamente acreditados y verificados, podrán circular por la ciudad. Esto debido a que se han presentado casos en que personas no autorizadas están ofreciendo permisos a conductores de motos para movilizarse cuando se aplique el decreto por parte de Tránsito y Transporte. Este llamado es por parte de las autoridades no dejarse engañar. Un documento hecho a computador y que lo recortan y empezaron a venderlo en algunas sumas de dinero que obviamente la gente incauta ha caído. Entonces el llamado que estamos haciendo es informándole a la comunidad. No hay la expedición de permisos para transitar en motocicletas salvo las personas o los vehículos que estén dentro de las excepciones cuando el decreto ya está en vigencia. El alcalde determinará la fecha para poner en marcha el decreto que prohíbe la movilización de motos. Está entre el 16 o 18 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!